El Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria ha resuelto la convocatoria de proyectos emergentes para el año 2021 financiada con los fondos que aporta Banco Santander como patrono de la institución. Una convocatoria destinada a miembros del instituto que costea un total de seis proyectos con un máximo de 10.000 euros cada uno. La convocatoria se destina a proyectos que atienden estados de la cuestión poco estructurados, que tienen objetivos científicos arriesgados, que son proyectos parciales dentro de proyectos más amplios o proyectos que requieren de apoyos técnicos o de técnicas particulares. En este curso, este año, los proyectos emergentes se van a destinar a una amplia gama de cuestiones, por ejemplo, a cuestiones relacionadas con la conservación de las cavidades en las que se contienen materiales arqueológicos o evidencias gráficas paleolíticas interesantes. Se van a ocupar también de cuestiones en ámbitos internacionales, proyectos en Patagonia o en Próximo Oriente, o proyectos que tienen que ver con desarrollos, con técnicas, con tecnologías del paleolítico que son específicas y que forman parte de la tradición de investigación del instituto. Una convocatoria que despierta el interés de los investigadores del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, ya que permite sufragar proyectos que no encajan en las convocatorias competitivas convencionales. El programa de los proyectos emergentes subvencionado por el Banco Santander son para nosotros de gran interés y gran utilidad porque nos permiten llevar a cabo investigaciones que no tendrían cabida en proyectos de otro tipo de programa, como por ejemplo el programa nacional o el programa europeo. Con lo cual, para nosotros resulta muy interesante y nos permiten, además como son anuales, nos permiten, en caso de que hagamos algún tipo de monitoreo, monitoreización de las cuevas, nos permiten llevar a cabo año tras año, con lo cual tener un seguimiento de los datos que estamos recopilando dentro de las cavidades kársticas.